En la décima posición, encontramos a Carlos Slim, el único representante latino en el top 10. A sus 83 años, Slim ostenta una impresionante fortuna de 101.3 mil millones de dólares. A nivel mundial, ocupa el décimo puesto, pero en México, su tierra natal, reina como el hombre más adinerado desde hace años. La principal fuente de su riqueza proviene del sector de las telecomunicaciones, siendo América Móvil la empresa insignia. Bajo su liderazgo, esta compañía tiene presencia en 18 países de América y 8 en Europa, contando con más de 1,777 millones de usuarios. También dirige el Grupo Carso, uno de los conglomerados más prominentes de la región, del cual Slim es el propietario del 79% de las acciones.